Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, gracias por estar del otro lado de la pantalla. El día de hoy les quiero compartir un poquito sobre la experiencia que ha sido mi embarazo hasta ahora y también hablar de un tema que a lo mejor muchas personas siento que no han tocado, a lo mejor, no sé, por el mismo encierro, como que prefieren no externar sus sentimientos o no sé, pero bueno, quizás lo que les vaya a decir hoy en este video pues le pueda servir a otras personas, a otras mamás primerizas o mamás que no sean primerizas que están ahorita pasando lo mismo que yo o que a lo mejor están pasando por sensaciones parecidas o lo que sea y pues bueno, ¡vamos con el video! Pues bueno, quiero empezar diciendo que siento desde lo más fondo de mi corazón que todas las personas normalizan demasiado el embarazo, o sea, como que ellos no dimensionan la verdad cómo nos sentimos nosotras como embarazadas, cómo nos sentimos al estar creando vida, la verdad es que, ¡híjole! Hay muchas cosas que la verdad yo ni me imaginaba, muchas cosas que yo creo que las personas, bueno, más bien, yo creo que las que son mamás o las embarazadas a lo mejor ocultan o no sé, no sé, una conspiración. No, no tanto así porque yo también sé que todos los embarazos son diferentes, o sea, estoy súper, súper consciente de ello y, o sea, de todas formas igual si yo les voy a contar mi experiencia no quiere decir que a ustedes les va a pasar igual o que les esté pasando igual, a veces sí hay unas cosas que son parecidas, pero cada embarazo es súper, súper diferente, esto sí tiene que quedar súper, súper claro, así que si les voy a decir algo que las vaya a asustar así, pues no se lo tomen a pecho, tranquilas, tranquilas, yo nada más les quiero contar como el otro lado que a lo mejor muchas personas no cuentan. Yo me acuerdo mucho de a lo mejor ver una embaraza y es como de, ¡ay, qué bonito! No sé qué, este, porque pues se ve como a lo mejor todo tan bonito y es emocionante obviamente, pero nadie se imagina qué hay detrás y creo que las embarazadas no hablamos de eso, o sea, es como de que todo dulzura, todo amor y ya, este, pero sí creo que sí, sí normalizan las personas mucho, mucho el embarazo, me acuerdo que cuando estábamos en un, en Estados Unidos estábamos en un acuario y yo estaba vomitando, vomitando todo lo que da y de repente una persona de las que trabaja ahí pues como que se acercó y como que yo dijo, pues ¿qué onda con esta morra, no? y ya tocó y yo así como, entonces como que me dijo que sí, necesitaba ayuda y yo así de que no, no, todo bien, entonces yo seguía, entonces como que me dijo, ¿segura no necesitas ayuda? y yo, estoy embarazada, o sea, ya, como que fue la palabra mágica y entonces todo ese momento incómodo se volvió como en un momento así de, ¡ay, está embarazada, déjala que vomite! entonces ya fue como, ¡ah, ok, ok! y ya, este, pero sí como que eso, o sea, se me quedó muy grabado porque digo, o sea, realmente es como de, ven, abrázame, yo sé que es algo muy loco y yo sé que a lo mejor embarazadas que me están viendo o personas, o mujeres que ya fueron mamás, pues si me van a decir como de que ¡ay, está exagerada! o ¡ay, qué onda, qué quieres! que estén ahí como de ¡ay, pobrecita! pues no, o sea, tampoco pero sí les juro que en esos momentos, como que uno dice deberían tener más consideraciones con las embarazadas, o sea, se los juro o sea, porque en ese momento tú estás fuera de sí, o sea, no, no eres tú misma les se los juro, no eres tú misma, pero bueno, ya, no me quiero adelantar mucho este, vámonos por partes, para empezar les quiero platicar que yo creo que muchas no sabemos o no sabíamos lo que era el sangrado de implantación o sea, yo creí que eso era un mito, yo creí como que, pues, no sé la verdad es que no tengo la cifra de cuántas mujeres les pasa por aquí se las voy a poner, pero, no sé, para mí eso era como ¡ah, ok! o sea, lo había escuchado, entonces, pues bueno, en mi caso yo sí tuve sangrado de implantación, de hecho yo creí que era mi periodo y ahí fue cuando como que estuvo medio raro porque a lo mejor muchos dicen, no, es que a mí me siguió bajando no, es que no es que te siga bajando, es que tienes un sangrado de implantación que se da días después, y pues es muy diferente, o sea, luego, luego como mujer te vas a dar cuenta que no es el mismo flujo que tienes comúnmente en tu periodo entonces ahí es cuando vas a decir, híjole, híjole, creo que hay algo diferente aquí entonces eso fue a mí también como una señal de alerta de decir ¡oh, por Dios! ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? yo también la verdad es que al principio me sentía mal, o sea, como que te sientes mal en general, o sea, como que no sabes ni qué, te sientes medio mareadona te sientes... la mejor descripción que les puedo dar es que te sientes cruda resaca, pues, para las personas que no son mexicanas este, sí, así te sientes todo el tiempo, pero todo, todo el tiempo o sea, como que siento que ese es un recordatorio para que te quede claro de que estás embarazada igual en mi otro video de cuando les cuento cuando íbamos a ser papás pues ahí les platiqué un poco de ese tema también de, pues, ya que fuimos al ultrasonido, escuchamos el corazoncito de nuestra bebé y todo súper bonito, de verdad es como, uff, o sea, el embarazo no sé cómo describirlo tal cual, pero creo que es una sensación de emociones de sensaciones todo el tiempo y nunca para, o sea, nunca, nunca para no es como que un día amaneces y dices, ah, ya, todo normal, todo súper bien no, o sea, es como continuamente esas sensaciones, emociones van creciendo y hay nuevas, y hay nuevos aprendizajes, y hay nuevos cambios en tu mentalidad, en tu cuerpo, en tu forma de ver las cosas no sé, es como, híjole, te cambian, de verdad te cambian totalmente como persona y pues bueno, también dentro de las cosas que muchas personas no nos cuentan es lo mal que te sientes, o sea, yo les juro que no podía creer que me sintiera tan mal y también yo sé que hay personas que de verdad como que creen que uno está exagerando o sea, como que es así de, ay, pues está embarazada, ay sí, pues tranquila ay sí, qué exagerada, no, o sea, realmente no se imaginan lo mal que te puedes llegar a sentir o sea, les juro que yo había días que no, o sea, no me podía levantar de la cama o sea, era como, ay no, por favor, o sea, me levantaba a huacarear o sea, la verdad es que los primeros meses de mi embarazo sí fueron un poco complicados por ese aspecto, o sea, porque yo tuve náuseas así a todo lo que da, no solo náuseas matutinas, sino náuseas todo el día pero pues no eran extremos, más bien era como el sentirse mal que la comida que más te guste no la puedes comer porque te da asco o sea, les juro que yo no podía creer tanto cambio o sea, yo estaba como de, qué me está pasando no puedo creer que esto sea el embarazo o sea, porque yo decía, seré la única que se siente mal o sea, seré la única en el mundo a la que le están pasando estas cosas pero no, o sea, esto es más común de lo que ustedes se imaginan y la verdad es que ahorita es cuando más admiro a las mamás y todavía mucho más a las que tienen ya varios hijos o sea, de que ya tienen a lo mejor a sus dos, tres niños o a un niño, o sea, lo que sea y que todavía tienen que atender a ese bebé o ese niño que todavía tiene la responsabilidad y todavía te estás sintiendo así de, no puedo con mi alma y todavía tengo ya la responsabilidad de mi otro hijo híjole, o sea, no se imaginan cuánto respeto y admiración le tengo a las mamás y más a las mamás trabajadoras y que todavía tienen que salir a fuerza o sea, yo gracias a Dios ya podía estar trabajando desde casa y pues gracias a Dios, o sea, porque si no realmente les juro que yo decía cómo le hubiera hecho, o sea, cómo le hubiera hecho si hubiera tenido que estar cumpliendo con un horario de oficina o sea, de verdad, wow de verdad es algo muy impactante o sea, no sé, a lo mejor van a decir está exagerado, no sé pero se los juro, está bien cañón o sea, está bien, bien cañón estarte sintiendo así de la patada entonces, bueno, si ustedes son de las personas que juzgan a las embarazadas porque creen que uno está exagerando o porque es como, ay, quiero llamar la atención o, ay, no, déjala no, lo hagan por favor, no lo hagan o sea, les juro que lo que uno más quiere es sentirse como apapachada apoyada, o sea, porque realmente en esos momentos tú no eres tú misma yo noté así como de cambio como les digo, o sea llegué a llorar así, de verdad, literal lágrimas y lágrimas y lágrimas porque tenía la pizza mi pizza favorita enfrente de mí y no me la podía comer ¿por qué? pues porque tenía nausias porque no me gustaba el sabor porque los sabores te cambian o sea les juro que las primeras veces yo dije, no, ¿qué está pasando? o sea, voy a volver a la normalidad algún día o sea, los sabores me van a volver a saber igual los olores cállate, o sea los olores fatal, fatal, fatal yo ya no me acordaba no, yo no podía creer lo de los olores o sea, no de verdad es algo muy intenso como que tienes todos tus sentidos más agudizados y sientes hasta el olor casi casi del agua o sea, no es por exagerar pero, no sé a mí, por ejemplo me dio mucho en cara así como de guácala el olor a detergente yo sí, y como que le decía a mi esposo ya, por favor hay que cambiar de detergente no lo soporto o sea me ponía la blusa y era como o sea, guácala guácala el detergente que toda la vida ha olido rico yo lo único que pedía a la vida era que no me durara esos síntomas porque pues hay muchas personas a las que les duran los nueve meses o sea, yo he sabido de casos que hasta antecitos de ir a tener a su bebé están guacareando entonces yo decía no, por favor Diosito que me dure poquito pero espérense o sea, eso no es todo yo atraje eso a mi vida siento que yo lo atraje totalmente porque yo me acuerdo que cuando mis amigas me contaban de que no yo ni siquiera sentí nada yo no tuve náuseas o sea, casi casi me sentí que estaba embarazada de cuenta y yo decía ay, pues qué chiste o sea, qué chiste tiene estar embarazada y no sentir realmente el embarazo o sea, yo quería sentir realmente qué se siente a ver, todo tráiganme todo no, pues ya ya me andaba arrepintiendo de lo que pedí o sea, de decir yo quiero sentir el embarazo todo lo que da pues sí, lo sentí a todo lo que da entonces sí, la verdad es que yo decía ya, por favor ya quiero entrar al cuarto mes ya quiero entrar al cuarto mes porque muchas personas me decían tranquila vas a estar bien después de los tres meses ya, todo como que mejora este, ya no te da náuseas bla 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 yo decía claro que no o sea, es imposible cómo de un día para otro se te va a quitar todo esto que siento a mi esposo le encanta el café o sea, es fanático del café y pues resulta que una vez puso café en la cafetera así la casa olía ya se imaginarán delicioso café guácala qué asco o sea yo, la verdad es que a mí sí me gustaba puedo decir el café porque ahorita no lo tolero o sea, una vez intenté tomar café ya sé que en el embarazo no lo recomiendan mucho pero sí te puedes tomar una taza o sea, no hay como mucho problema con eso con que no te excedas pues pero una vez intenté tomar café me guacaré o sea el café el café y yo ahorita no nos llevamos entonces no, o sea olvídense la casa pues sí, obviamente cualquier persona diría qué rico huele a café toda la casa no, yo me estaba guacareando tuve que abrir puertas ventanas poner el ventilador o sea, ya no podía con mi alma y yo así como no puede ser que un olor tan rico me esté provocando náuseas no ay no un sinfín de cosas la verdad es que sí es muy frustrante pues como que sentirte así y sobre todo con la comida porque hay cosas que a lo mejor tú quieres comer a lo mejor cosas que te gustan que siempre te han gustado y en ese momento no las puedes comer pero o sea les juro que no se te antoja nada o sea muchas personas me decían ¿y qué tal le antojo? no sé qué los antojos bla 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 ¿qué se te ha antojado? y yo así como de nada muy apenas puedo comer porque hay algo en ti que dices necesito comer quiero comer y hay otra parte que te dice ey ey ¿quieres vomitar? entonces está bien cañón y sí es como bien raro porque obviamente tú quieres que tu bebé esté bien quieres que sienta que todo está bien entonces yo sí trataba de hablar mucho con mi bebé y a lo mejor cuando estaba aguacareando así como de tranquila no pasa nada o sea o no sé las veces que me tocó llorar porque no podía comerme lo que yo quería ya sé hashtag cosas de gordos si era como de tranquila bebé o sea todo está bien no pasa nada y realmente no me importa o sea realmente ahorita y eso que todavía no la tengo en mis brazos realmente sí como que digo no me importa o sea no me importa lo que me hagas no me importa lo que cause en mí no sé a lo mejor en cómo me siento en cómo me veo no me importa o sea tú sácame todas las estrellas que quieras bueno tampoco es como que otra vez voy a estar pidiendo ¿verdad? pero sí o sea realmente creo que el que tu bebé esté bien es como lo esencial y realmente no importa o sea si quieres engordame si quieres modifícame todo mi cuerpo con tal de que tú estés bien y ahora que ha pasado que han pasado más meses sí como que digo no me importaría volver a pasar por todo lo que ya pasé con tal de que mi bebé esté bien entonces pues es parte del show bueno creo que ya les conté como lo primordial de los primeros meses y realmente sí agradezco tanto la compañía de mi chico de mi esposo que todo el tiempo siempre estuvo al pendiente todo el tiempo estuvo como que o sea hubo en ese tiempo pues realmente casi él se tuvo que hacer cargo de todo porque yo les juro que no podía ni siquiera hacer un huevo o sea no podía porque me vomitaba no podía lavar los trastes porque el olor a los trastes me daba náuseas muchas cosas así que de verdad le agradezco de todo corazón que haya estado con nosotros porque si no no sé qué hubiera hecho o sea les juro que que eso es muy muy bonito saber que tienes el respaldo y el apoyo de tu esposo del papá de tu bebé y que pues cada quien vive de diferente forma el embarazo me refiero en cuanto a mamá y en cuanto a papá porque yo sé que también ellos tienen incertidumbres tienen estrés tienen mil cosas que les pasa por la cabeza o sea porque también las neuronas las neuronas eso es otro tema también las hormonas las traes como a todo lo que da puedes llorar de repente y la verdad es que yo a veces lloraba de agradecimiento o sea de ver las cosas que él hace por nosotros y ver que está ahí que está ahí con nosotros tratando de mejorar la situación o sea tratando de de hacer lo posible porque tú te sientas mejor o sea no sé es súper súper bonito y de verdad es como una gran gran bendición que tengas a un acompañante en esos momentos pero bueno ya siguiendo con con el tema pues efectivamente al cumplir cuatro meses se me fueron los síntomas yo no lo podía creer o sea me empecé como a sentir medio bien medio bien porque obviamente había falsas falsas esperanzas de repente antes de los cuatro meses como que había días en los que decían no creo que ya me estoy sintiendo bien creo que ya me estoy sintiendo bien porque de hecho yo tuve que tomar este algunas semanas porque de verdad yo ya no aguantaba o sea yo dije qué está pasando o sea no puedo estar viviendo así o sea se supone que en el embarazo tú tienes que estar radiante feliz disfrutando del embarazo obviamente porque eso le quieres transmitir a tu bebé yo decía cómo es posible que yo esté ahorita sintiéndome tan mal o sea no quiero que mi bebé sienta que yo me estoy sintiendo mal y todo ese rollo entonces pues se me ocurrió decirle a mi doctor porque una amiga Dani saludos Dani me platicó que ella había tomado unas pastillas que pues no afectan al bebé ni nada ni te afectan a ti ni en tu embarazo y son especialmente para quitarte las náuseas y entonces yo ni siquiera o sea ni por aquí me pasaba que existían pastillas de ese tipo yo dije no pues te tienes que aguantar o sea y por ejemplo pues a mí me tocó viajar cuando tenía que serían dos meses entonces imagínense o sea no fatal este siento que ni disfruté bien el viaje porque yo lo que lo que quería era que me dejaran ahí vomitando bien a gusto y ya y pues ya le pregunté al doctor y el doctor sí o sea súper bien así sí tómatela no sé qué y yo o sea de haber sabido desde el primer día de mis síntomas fatales le hubiera dicho porque de verdad es que eso me volvió a la vida completamente entonces había días que según yo dije pues me siento bien no sé si sea por las pastillas o por qué entonces como que me las dejaba de tomar de repente o sea ni siquiera yo estaba contando de que ya voy a llegar a los cuatro meses me urge para ver si es cierto que se me quitan todos los síntomas no no fue tan así o sea realmente yo ni siquiera estaba como tan al pendiente de que ya los cuatro meses pero pues como que de repente me empecé a sentir mejor igual a lo mejor si ustedes me están viendo si son embarazadas que sufren de eso la verdad es que no les puedo recomendar algún remedio casero a mí nada me funcionó a mí desde un principio me decían come galletas come galletas saladas o come galletas marías o un limón no a mí nada me funcionó entonces a mí lo que me funcionó la verdad y que hasta la fecha siento que que así es o sea como que en mi mente ya se quedó así de que esa es la solución a las náuseas es pues tratar de comer siempre cada dos tres horas a lo mejor porciones chiquitas comerte una manzana comerte como que algo así como que no darle tiempo al estómago para que te haga que te sientas así entonces igual si ustedes se están sintiendo mal la verdad es que hagan la prueba yo sí se los recomiendo bastante o sea creo que sí tiene bastante lógica aparte pues no pierden nada con intentarlo la verdad es que yo ya estaba en ese punto en el que si me decían tienes que comerte un pedazo de piedra me lo comía con tal de que me quitaron las náuseas y sentirme mejor entonces pues no tienen nada que perder háganlo y si entonces la verdad comprendidas la verdad es que somos muchas embarazadas y muchas mujeres que hemos pasado por esto y yo sé que a lo mejor no van a escuchar porque yo sí llegué a ver videos o sea llegué a buscar remedios caseros remedios infalibles para las náuseas y veía videos que a lo mejor las mujeres decían como de no tranquila no sé qué yo decía como tranquila qué o sea me estoy sintiendo fatal o sea como que no me sentía comprendida en ese aspecto como que decían normalizan tanto esto pero de verdad les prometo les juro les prometo que si ahorita te estás sintiendo fatal va a ser diferente en unos meses y de verdad te lo prometo o sea es como nada más aguanta tantito aguanta tantito respira también eso me sirvió a mí bastante como que respirar este estar como no sé a lo mejor con un abanico este es patrocinado por mi amiga Lucero les debo aquí su página por cierto por si quieren ver su trabajo hace envíos y todo y este pues ella lo pintó a mano cuando te empiezas a sentir mal como hacer ejercicios de respiración respirar hondo concentrarte en tu cuerpo y ya o sea les juro que yo hice todo casi todo para que se me quitaran las mausias y pues simplemente cuando se tuvieron que quitarse quitaron y ya entonces les prometo que se les van a quitar se los juro se los prometo y siéntanse comprendidas porque yo así me sentí y sé lo que se siente y no está padre pero yo sé que pronto van a estar bien se los aseguro se los garantizo mil por ciento no crean que esto va a durar toda la vida entonces pues mucho ánimo mis embarazadas pues ya en general es más o menos como de lo que me acuerdo de los primeros meses ya a partir del cuarto mes todo cambió hasta me empecé a sentir como con más energía ya me ponía a hacer como más cosas o sea y era como que ahora sí a ver qué onda de qué me perdí qué rollo entonces está padre porque sientes un poquito sí siento que vuelves un poquito más a la vida sentí las pataditas de mi bebé primero se sienten como tipo como si fueran gasecitos como si fuera un burbujeo porque yo también decía como voy a saber cómo se siente o sea qué rollo qué onda cuando lo sientes sabes qué es eso o sea no hay no hay de otra no hay confusión como que tu corazón te lo dice pero la primera vez que sentí o sea real la patada o sea como no sé cómo explicarles qué se siente eso sí no sé cómo explicarles pero lo más cercano que a mí se me ocurre es como cuando tienes un reflejo a lo mejor en el músculo así un poquito más o menos no sé no sé este no pero la primera vez que sentí así tal cual una patadita me quedé así como inmóvil así de y dije no o sea como que dices es real es real que esto está pasando o sea realmente estoy sintiendo a mi bebé entonces en ese momento como que mi bebé dijo ahí te va otra soy yo querida soy yo y vengo a cambiarte la vida pues en automático fue así de llorar llorar y llorar y más porque en ese momento yo le estaba hablando a mi bebé le puse como musiquita y le estaba platicando y le estaba platicando y de repente no sé siento que fue como su respuesta así como de decir hey mami aquí estoy entonces ay súper mágico de verdad es uno de los momentos también más bonitos que he vivido en el embarazo el sentir sus pataditas fue antes de que llegara mi chico a comer entonces ya en eso entró y me dijo que estaba llorando y yo me acabo de sentir entonces pues ya puso la mano y sintió sus pataditas y fue súper bonito o sea es una emoción que de verdad uff se la decía a todo el mundo y no sé ver sus ojos ver la emoción de decir no inventes la sentí híjole o sea es algo súper inexplicable y pues bueno qué más les puedo contar pues ahorita ya que tengo siete meses las diferencias que he sentido es que pues ya me canso un poquito más el otro día ya de repente vi que se me están hinchando un poquito las piernas pero pues bueno para eso también hay soluciones de que pones las piernas arriba no sé en la pared tratar de tomar muchos líquidos tratar de caminar lo más que se pueda ya vas mucho más seguido al baño seguro que yo ya me quería ir a vivir al baño o sea yo quería dormir en el baño y pues si ya no duermes igual o sea yo ahorita así como que es bien raro es bien diferente porque también no sé por ejemplo yo estaba acostumbrada a dormir boca abajo y pues ahorita no se recomienda que las embarazadas duerman de lado de preferencia del lado izquierdo yo estaba súper estresada al principio porque he leído que no es bueno que te der más boca arriba porque tienen como una arteria en la espalda entonces como que yo me imaginaba es que de verdad uno como primeriza se hace ideas que o sea ni se imaginan o sea tú crees que ya por agacharte ya aplastas a tu bebé tú crees que si haces esto ya va a estar mal o sea no sé uno se pone a idear muchas cosas que no son que de hecho esto es algo que sí les quiero recomendar lean solo cosas que realmente les sirvan para estar bien que les sirvan como información buena ahorita que estás embarazada trata de mejor no ver tanta cosa o sea y no te pongas a ver tampoco videos de parto ni nada de eso trata de estar tranquila lo más tranquila que se pueda y más en estos tiempos que pues bueno este es otro tema que quiero tratar rápidamente en este video